Con gran participación y entusiasmo se conmemoró el décimo aniversario de la carrera Día Mundial del Corazón, realizada este año en colaboración del Sistema DIF Guerrero y el Colegio de Cardiólogos del Estado. La presidenta del DIF estatal, Mercedes Calvo de Astudillo, recorrió junto con los casi 4.000 asistentes el trayecto de 5 kilómetros donde precisó que el objetivo principal de la carrera es recordar que hacer ejercicio es la base de una buena salud. Queremos recordarles que el objetivo principal de esta convivencia caminata es recordar que hacer ejercicio es la base para una buena salud junto con la alimentación. En tanto, el director del Colegio de Cardiólogos en el Estado, Jesús Hernández, destacó que este evento ha tenido éxito gracias al entusiasmo que pone la presidenta del DIF y el gobernador del Estado para el beneficio de los guerrenses. Esto es muy importante promover la movilización. La intención es que la gente entienda que combinando varios aspectos como es tener una dieta adecuada sin abuso en la ingesta de calorías, el hacer ejercicio y bajar de peso nos va a ayudar a futuro a tener una mejor salud. De igual forma, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pinto, suprayó la importancia que tiene este tipo de eventos, puesto que se promueven hábitos para lograr una buena salud, informó Mayra Zeferino.